Incluso el Atlético de Madrid en esta primera parte tuvo una ocasión muy buena con Richard Núñez que también debutaba como titular pero se le va un poquito alto como vamos a ver ahí en la repetición el pase es muy bueno, él tiene ahí poco espacio para levantar la pelota ante Munúa y se le va la ocasión Jugada ahí muy importante El trayazo después del error defensivo y el centro para Chisco Otra parada de Leo Franco aunque la verdad es que ahí Chisco posiblemente estaba ya en fuera de juego y esta jugada es muy importante, ya lo decíamos antes porque pudo haber sido expulsado Colochini ahí le hace un derribo clarísimo a Ibagaza cuando Ibagaza se iba solo ante Munúa y era una oportunidad de gol pero Dauden Ibáñez no vio nada ni Dauden ni ese linier tan concentrado que se lleva a los partidos estamos viendo ya jugadas de la segunda parte la única del Atlético de Madrid Torres le roba el balón a Colochini luego tira Ibagaza ninguno de los dos aunque la oportunidad buena es la de Torres que le gana ahí la acción a Colochini incluso la pelota da en la mano del jugador argentino aunque no hay voluntariedad a partir de aquí todas las acciones son del Depor este es el 1-0 con mala suerte para el Atlético de Madrid porque Lucen envía el balón sin querer a su propia portería el centro fue de Munitis que luego también daría el pase del 2-0 ha sido de los hombres más destacados del Deportivo de La Coruña centro de Munitis, Lucen intenta despejar pero lo que hace es mandar la pelota dentro mala fortuna ahí para el Atlético de Madrid que con ese gol lo poco que quedaba del Atlético en el partido desaparece de Riazor el Atlético se derrumba por completo y a partir de aquí todas las ocasiones son para el conjunto gallego hemos visto una de Víctor después otra que será de Munitis con otro error defensivo muy raro que fallen los centrales del Atlético de Madrid como lo han hecho en el día de hoy incluso la falta de Pablo a Munitis le pudo haber costado bastante cara a Pablo el centro de Valerón, el remate de Chisco que fue sustituido por Fran esto sí que es un cambio de generaciones porque Fran se retira este año Chisco puede ser el futuro del Deportivo de La Coruña Fran después de más de una década en el Deportivo y viviendo los mejores años del conjunto gallego de toda su historia jugada de Sergio con tiro final y ya para el minuto 36 del segundo tiempo vemos que el partido es un monólogo del Deport el gol de Capdevila que es el primer gol que marca en la Liga el pase de Munitis otra vez ahí llega Capdevila que marca el 2-0 al Deport le puede llegar tarde la victoria porque ahora mismo está a 6 puntos de la UEFA mientras que el Atlético de Madrid que ya en la Liga no tiene muy... ¡Gracias! ¡Gracias!